Vamos entonces a poner en práctica lo que ya estuvimos platicando. Mira, voy a hacer dos versiones de este árbol. Una con un poquito más de textura, más de detalle. Y otra un poquito más simplificada, más hacia... Nada más representar los tonos, o sea, el volumen del árbol con diferentes tonos, pero no tanto la textura. Entonces, para la primera versión un poquito más detallada, voy a empezar, como ya platicamos, con la estructura, las ramas. Ahora, hay que empezar a observar con cuidado esos tonos. Yo veo que no es completamente negro este color... De aquí, de la sombra. Es bastante oscuro, sí. Pero es como más un pardo, pardo bastante, bastante oscuro. Entonces, mira, con los tres primarios puedo ir más o menos controlando el color. Eso ya lo hemos platicado en otros videos. Siento que es ligeramente violeta. Algo así, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar a construir la estructura del árbol, las ramas. Para esto, voy a utilizar una pintura no muy espesa. No es demasiado, pero sí que corra. Me va a permitir pintar estas líneas más delgaditas, ¿no? Esto es un pincel plano, suave. Entonces, puedo obtener esta punta como tipo cincel. Que me va a ayudar a esto. Ahora, estoy pintándote yo nada más como cierta estructura aquí abajo. Evidentemente, esto se va a cubrir con las hojas. Entonces, no importa si quedan algunos huecos. Principalmente, creo que aquí en la base es donde sí quiero poner un poquito más de tonos. Pero te digo, básicamente, ir construyendo... Esta estructura... De las ramas. Por supuesto, puedo utilizar un pincel más fino. Tengo aquí este pincel redondo, es doble cero. Que me va a servir para agregar algunas ramas un poquito más finas. Te digo, se trata no de hacer líneas así al azar, sin forma, sino que más bien estas líneas vayan teniendo forma de rama. Te digo, cuidar esto, que no se haga demasiado... Es que aquí está un poquito incómodo. Voy a usar este pincel para poder recargarme. Porque lo que queremos es esto, que sean más anchas en la base. Y conforme se alejan del centro del tronco, se vayan haciendo más delgadas. ¿Cuántas son suficientes? Bueno, pues ahí es cosa de uno decidirlo. O sea, ir decidiendo qué tantas le va poniendo a esto. Ahora, voy a pasar a un pincel redondo para hacer la textura de este árbol. Vamos a empezar por las sombras. Vamos a preparar el color. Por ejemplo, esto se siente muy verde, muy saturado. Entonces, una gotita del complementario para quitarle lo verdoso. Creo que está bastante bien este tono. De nuevo, no voy a poner una carga muy gruesa de pintura. Sino que quiero ir logrando cierta textura. Este pincel está bien, aunque creo que es muy pequeña la forma que me está dejando de la mancha. Entonces, voy a tomar un pincel un poquito más grande. Voy a preparar también un poquito más de color. Siento que fue poco. Me gusta más esta textura. Sentía que era muy ancho este pincel, pero no. En realidad está bastante bien. Por eso empecé con el más pequeño, pero no. Creo que sí lo podemos lograr con este pincel más grande. Vamos trabajando la silueta del árbol. Y la textura. El tono. Podemos ir haciendo diferentes variaciones ligeras. Por ejemplo, siento que tiene algunos tonos un poquito más azules en esta parte. Y son más rojizos hacia el centro. Y son más rojizos hacia el centro. De nuevo, esto es únicamente las sombras. Creo que tiene unos un poquito más oscuros aquí en el centro. Y creo que perdí un poquito de ramas. Entonces puedo regresar y recuperar algunas. Ok. Ahora para las luces. Bueno. Un poquito más de amarillo. Pocas veces se usa el blanco. También el blanco nos va a restar mucha saturación. Entonces con el puro amarillo podemos lograr estos tonos más claros. Entonces. Yo creo que este pincel está bastante bien para esta textura. Y te digo, aquí uno decide, ¿no? Podría yo dejar secar perfectamente esta capa. Y luego poner ya estos claros sobre la capa seca, ¿no? Entonces. Pero eso depende más como de. Pues de ti, de cómo vayas sintiendo el trabajo. O sea. Si te acomoda pintar fresco sobre fresco. No pasa nada. No. Se puede hacer. Pero si sientes que se bate demasiado la pintura. Se combina demasiado. Entonces. Pues ahí tal vez lo mejor sea dejar secar la capa y poner otra encima, ¿no? Este. No debe tardar mucho en secar. Son capas muy delgadas. Este. Mira. Como que hay gente que le tiene miedo al tiempo de secado del óleo. O sea. Creen que tarda semanas y semanas en secar. O sea. Y sí. Tarda semanas en secar si no lo haces bien. O sea. Si pones una plasta enorme desde el principio. Pues sí. Claro. Y si se pone. O sea. Si se hace un batidillo y es muchísima pintura sobre el lienzo. Pues sí. Obviamente tarda 15 días en secar. Pero estas capas delgadas en dos días debe estar ya seco. O sea. No tarda demasiado en secar el óleo. Este. Aplicado de una forma. Más cuidadosa o más controlada. Digo. Para un principiante siempre. Siempre pasa eso, ¿no? Que. Que el óleo. Este. Tarda demasiado en secar. Pero es eso. Porque ponen demasiada pintura. Pero. Te digo. En un par de días debe estar ya seco. Y este. Y entonces ya puedes aplicar. La segunda capa, ¿no? O la tercera. Las capas que necesites. Entonces. Creo que sí tiene. Algunos tonos un poquito más blancuzcos. Casi aquí en la. En las esquinas. Es muy sencillo. Y nada más es ir de nuevo pensando en el volumen, ¿no? Este. Le está pegando a este árbol la luz del lado derecho. Aquí se ve también por la sombra que proyecta. Entonces. Esta parte. De aquí. Del lado derecho. Bueno. Pues va a ser más. Más clara. Y digamos. Esta. Viene la luz. De la parte de. De la derecha y de arriba. Entonces. La parte de arriba. Y la parte de la derecha. Van a estar iluminadas. Y la parte de la izquierda. Y la parte de abajo. Van a estar en sombra. Tengo aquí. Cuidar. Que no quede. Demasiado. Marcada. La pincelada. Déjame tomar otro pincel. Me refiero a que. Bueno. Lo que ya hemos platicado. Que no quede la. La forma. De la pincelada. Demasiado evidente. O sea. Que no parezca un pincel. Sino que parezcan hojas. Eso es lo que queremos. Hacer. Entonces. Tal vez. Quedó. Como. Demasiado. Como. Pincel. Y no. Como. Hojas. Entonces. Hay que romper. Un poquito. Esa. Esa. Forma. De la pincelada. Podemos. Cambiar. De pincel. Aquí. Ya. Pasé. A uno. Un poquito. Más. Pequeño. Que. Me va a permitir. Tener. Un poquito. Más. De control. Y. Ya. Definir. Algunos. Detalles. Este. Eso. Ahí. Va. Más. O. Menos. Pero. Vamos a. Trabajarlo. Todavía. Un poquito. Un poquito. Más. No. Quiero. Este. Este. Detallar. Tanto. El fondo. Ahorita. Pero. Si. Funcionar. Tener. Por ejemplo. Algunos. De estos. Tonos. Azules. Azules. Oscuros. Vamos a poner. Nada más. Como. Ciertos. Tonos. Aquí. En el fondo. Para. Para. Construyendo. El. La. Imagen. Pero. Te digo. No. No. Quiero. Este. Para. Concentrar. Concentrarme. Tanto. En el fondo. Sino. Más. En la figura. Ahora. Por ejemplo. Aquí. Esto. Al fondo. Tiene. Un verde. Muy. Pálido. Ligeramente. Azul. Pero. Ve. Con blanco. Quitamos. La. Saturación. Y. Podemos. Obtener. Tono. Es un tono. Como menta. No. Aquí. Al fondo. Ahora. Algo. Que quería. Que platicáramos. Era. La diferencia. Entre. Trabajar. Con. Modelos. En vivo. Y. Trabajar. Fotografías. Porque. A veces. Los alumnos. Me preguntan. Oye. Que es. Mejor. Más. De amarillo. Mira. Las dos. Tienen. Sus ventajas. O sea. La ventaja. De pintar. Del natural. Y no. De foto. Es. Que. En vivo. Vamos a ver. Mejor. Los colores. O sea. Se observan. Mejor. Los colores. En la foto. En la foto. Pues siempre. Ya. Es una traducción. Que hace la cámara. De la realidad. Y bueno. Pues los tonos. Son. Un poquito. Diferentes. Y. Otra cosa. Otra ventaja. Que tiene. El pintar. En vivo. Es que. Es que. Vemos. El volumen. De las cosas. O sea. Este árbol. Podríamos. Observar. Perfectamente. Su volumen. No. Su forma. En. En la foto. Siempre. Aparece. Plano. Entonces. Es. Es una. Una. Desventaja. Ahora. La ventaja. De. Pintar. Con una foto. Es que. La luz. No cambia. El modelo. No cambia. Los colores. Ahí. Los tienes. Aunque. No son. Tan. Tan. Intensos. O. No puedes observar. Los colores. Como en la. En la realidad. Pero bueno. Ya es una interpretación. Aquí. De la cámara. Y eso. Este. Facilita. A veces. Las cosas. Porque. Digamos. Eso. El color. Ya no se mueve. En realidad. O sea. En el mundo real. Tal. Pasa una. Una nube. O cualquier cosa. Cambia unos minutos. El. La luz. La dirección. De la luz. Y el color. Cambia. Entonces. Hay que ser. O muy rápido. Este. No. Muy ágil. O también. Hay que. Este. Más bien. Ir recordando. No. O ir. Haciendo. Como una interpretación. Decir. Ah bueno. Pues. Y entonces. Te puedes regresar. Un poco. A lo que. Veías. Hace rato. Etcétera. Tienes que tomar. Esas decisiones. En el. Eh. Pero bueno. Esa es entonces. La ventaja. De pintar con foto. Que. La forma. No cambia. O sea. Ya está. Traducida. A dos dimensiones. Entonces. También. Es. Es más sencillo. Representarla. Pero la desventaja. Es que no vemos. El volumen. No. O sea. Que aparece plano. Esto. No. Alcanzo a ver. Exactamente. Qué rama. Está más. Enfrente. Qué rama. Está más atrás. Que eso lo vería. Sin ninguna dificultad. En el. Natural. No. Eh. Pero bueno. Entonces. Esas son las. Las ventajas. Desventajas. De. De pintar. En vivo. O con una foto. Tiene aquí. Algunos. Un poquito. Más rojizos. Luego. Se hace más gris. Pero está bastante bien. Aquí para el pasto. Mira. Con lo mismo. Con este pincel de cerda. Duro. Puedo hacer algunas. Rayas. O sea. Alguna textura. Rayada. Que me sirva para. Para representar este. Este pasto. Este pastizal. Ok. Tonos. Algunas. Algunas luces. El blanco. Te digo. Resta saturación. Palidece. Pero vamos. Es que. Este. Esos tonos. Yo los veo. Aquí. En mi paisaje. Eh. Veo algunos otros. Más blancos. Menos. Menos grises. Que son como estas florecitas. ¿No? Del. Del pasto. Pero. Tampoco. Quería. Este. Meterme. A detallar. Demasiado. La parte. De atrás. Nada. Será. Como. Como. Una guía. Aquí. Se alcanzan. A ver. Algunos tonos. Del fondo. A través. De las ramas. Entonces. Las voy a poner. Ahorita. Te digo. También. Muchas veces. Me preguntan. Que es primero. El fondo. O. La figura. Bueno. Evidentemente. Las cosas. Que están. Atrás. Es mejor. Pintarlas. Primero. Así. Este. Los. Demás. Objetos. Que van. Enfrente. Las van. Cubriendo. Por ejemplo. Regresar. A pintar. Las ramas. Este tono. Quedó. Diferente. Pero. Igual. Me sirve. Tener. Diferentes. Tornos. Bueno. Si. Lo voy a hacer. Más azul. Este. Pero. Bueno. Por ejemplo. El azul del cielo. Bueno. Pues. Empiezas. Por eso. Porque eso. Está. Atrás. Y el árbol. Va a ir. Encima. Lo va a tapar. Va a tapar. Este. 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 esencial. Para recuperar algunas. Algunas zonas. Que. Que se haya pasado. Igual ya hacemos eso a смотрите. Déjenme terminar nada más con las. Con las ramitas. Ok. Ahora. Esto. Yo siento que es menos amarillo, es ligeramente más rojizo, más anaranjado. Es algo de ir observando con cuidado el tono. Esto está muy amarillo, entonces una gota de rojo para hacerlo naranja. Tal vez se pasó de naranja, entonces una gota de azul, que es el complementario. Siempre podemos comparar el tono con nuestra foto. Voy a poner un punto ahí encima. No lo puse encima porque se va a tapar. Pero creo que este tono está mucho mejor. Y entonces estoy pensando en eso, en volumen y en textura. Y en silueta, que es lo que ya habíamos platicado. Con eso empezamos. Ahora, estoy viendo que aquí tiene estos tonos y aquí en el centro son un poquito menos saturados. Eso también le va a ir dando volumen al árbol, que no todos los tonos sean iguales. En la sombra habíamos dicho que había aquí algunos más verdosos, más azules más bien. Y aquí son más cálidos. Si comparamos. Entonces, este... Pues va a ser importante pintar esa diferencia también. Te digo, nada más cuidar que no parezca pincelada. O sea, que no parezca así. ¿No? Se ve muy plano, muy parejo. Hay que ir pensando en hojas. O sea, que parezcan... O sea, que estas manchitas... Vayan describiendo hojas. Irle dando cierta... O sea, es la forma en la que aplicas la pincelada, ¿no? Te digo, este... Ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión. Pero esto de no hacerlas todas uniformes, ¿no? Sino tal vez hacer unas más redonditas, unas más pequeñas, unas más triangulares, más cuadradas, etc. O sea, irle dando forma a estas manchas. Mira, puedo regresar aquí con algunas sombras. O más bien, tonos intermedios. Ahora, si tú pones una... Una mancha. Por ejemplo, aquí. Y quedó muy como... Como pincel. Entonces, puedes después trabajarle el borde nada más con... Con otro pincel limpio. Con otro pincel. Digamos, para... Para romperla, este... Detallarla, darle forma, ¿no? O sea, no pasa nada si... Si este... Si la forma no te queda la primera, o sea, te digo, se puede corregir, se puede detallar, se le puede dar forma. Entonces, no te preocupes si... Si hay alguna pincelada que quedó como demasiado... Demasiado rígida, o demasiado sin forma. Ya podemos después dar poco a poco forma. Igual, si un tono sientes que no... Que no quedó bien, que no lo lograste, bueno, pues se puede corregir, se puede... Se puede regresar a esa... Se puede regresar a esa zona... A esa zona... Y volver a trabajar ese tono. Ok. Vamos a dejar este así y vamos a hacer otro. Bueno, te digo, esta la idea era así... Hacer un poquito más la... La textura de las hojas, ¿no? Pero... Vamos a hacer otro, nada más con... Con el volumen del árbol, que es como... Yo, este... Trabajo... Más comúnmente, ¿no? Pero... Pero vamos, creo que este lo podemos ya dejar... Así por el momento, te digo, nada más como una... Un pequeño ejemplo... Este... Se pueden rescatar, digo, después algunas sombras... Esperar a que seque y... Y darle una... Una segunda capa también, para darle más detalle... Que no se combine tanto... Un color con otro. Pero aquí lo importante fue esto, ¿no? Ir dejando esos huequitos para que... No quede una plasta uniforme y vaya teniendo... Eh... sensación o textura de... De árbol. Ok. Pero bueno. Vamos a... A otro ejemplo. Ok. Entonces... Vamos a trabajar ahora este con... Con más... Pensando más en... En... En una... Mancha, más que... Que en la textura. Creo que voy a utilizar este... Pincel... Pincel... Suave. Que me va a dejar menos textura. Y puedo empezar a... A concentrarme un poquito más bien... En... Nada más la diferencia... De luz y sombra. Si en la silueta. Pero... Pero... Si no... No tanto en la textura de las hojitas. ¿No? Igual puedo pintar... El tronco. Más o menos. Este es un roble. Y entonces... Eso. Empiezo a pintar... La silueta. La silueta. Y puedo empezar a... A dejar algunas zonas que van a ir en claros. Pues sin trabajar. Para que no se haga tanto... Tanto batidillo. Más cuando uno... Pinta... Húmedo sobre húmedo. Te digo... Eso... Eso uno decide. ¿No? Que tanto... Si va a dejar secar. O va a trabajar... Con el húmedo sobre húmedo. Pero mira... Por ejemplo aquí... Estoy pensando... Más... Nada más como en la forma del árbol. No estoy pensando tanto en las hojitas. Sino... Más bien nada más... En la forma. En el volumen. Entonces... Estos pinceles suaves... Es lo que... Me van a hacer. ¿No? Si estoy trabajando... Con pinceles suaves... Va a pasar esto. Que no voy a tener... Tanta textura. Tanta textura. Sino que es únicamente esto. Las... Las... El volumen. Creo que... Esto puede ser como también... Un primer ejemplo. Que diga... Como un ejercicio... Primero. Eh... Practicar primero... Con el volumen de los árboles. Más que con... Con la textura. ¿No? De las hojas. Entonces puede ser con... Con este tipo de... De pinceles. Pero nuevamente digo... Eso tiene que ver... O sea... Este tipo de... De representación... Con menos textura. O la otra. De... De estar pintando las hojitas. Creo que tiene que ver más con... Eh... Con la forma en que nosotros decidamos... Trabajar. O nuestro estilo. O algo así. O sea... Si de repente... Hay... Hay ciertos cuadros... En los que... Te puede funcionar más... Este tipo de... De... De representación... Más esquemática. Sin... Sin... Sin tanta... Definición. Sin tanto detalle. Y en otros... Eh... Puedes hacer más textura. Dependiendo, tío. Lo que quieras. Por ejemplo... Por ejemplo... Mis... Algunos de mis alumnos... Que... Que... Que les gusta mucho... La animación japonesa. ¿No? Las películas de animación japonesa. Les gusta... Trabajar con este estilo. ¿No? O sea... Más... Más estilizado. Más esquemático. Sin... Sin... Tanto... Tanto detalle. ¿No? Pero te digo... Aquí en... Lo bueno de la pintura es que... Que no existe una forma correcta... O una... Equivocada. O sea... Al final... Cualquiera de las dos... Es válida... Dependiendo más bien de... De lo que tú quieres lograr. Como es... Esto es mucho más simple. Eh... Vamos... No... No requiere tanto detalle. Estas montañas que están al fondo... Bueno... Son un poquito más azules. No tan saturadas. Un poquito más grises. No tan oscuras. ¿No? Son un poquito más claras. Te digo... Allí en el color... Pues sí... Este... Lo más cercano al... Al... Al modelo que puedas obtener. Es lo mejor. Ya hemos platicado en otros... En otros... En otros videos... Sobre cómo... Cómo ir... Controlando el color... Cómo... Cómo igualarlo... Cómo... Pero de todas maneras... Si necesitas que... Que hagamos un video más detallado... Sobre cómo... Mezclar... Obtener colores... Lo podemos hacer. También es práctica. O sea... Entender primero... Como los... Los principios. O sea... Cómo funciona... La teoría del color. Y luego ya... Pues... Lo demás es... Es con práctica. Ahora déjame pintar... Esta carretera. Creo que... Mejor... Le pintamos... Puro pasto. Vamos a quitar... Esa carretera. Lo que sí nos hace falta... Es la sombra del... Del árbol. Voy a hacerla... Antes de... De seguir. Es un verde oscuro. Digamos... Si hay pasto... Aquí abajo... Entonces... Es verde la sombra. El árbol tapa... Y no deja que entre la luz... Entonces... Ahí debería haber negro. Entonces... La sombra es como un verde... Más negro. Y... Como el cielo azul... Está bastante intenso... Puede ser que... Que... Que coloree... Ligeramente... Como un reflejo... Un rebote... Azul... En esta sombra. Entonces... Básicamente... Esos son los... Los colores... Que vas a utilizar... Para la sombra. ¿No? Negro... Para oscurecer... Verde... Porque... Pues... Es el color del pasto... Y... Azul... Porque... El cielo... Refleja un poquito... De su... De su color... ¿No? Pero... Ahora... Lo que platicamos... Igual... Antes... Si quedó muy tosca... Por ejemplo... Aquí en la sombra... La pincelada... Bueno... Pues... Puedes... Regresarte... Corregir... Definir... El contorno... De la pincelada... ¿No? Y que quede más... Con más forma... Tiene sombra... De este lado también... Entonces... Voy a... A pintarla... Si esta... Luz es de mediodía... ¿No? O sea... La... El sol... Está justo encima... De este árbol... El sol... Es... El sol... El sol... Y... También en este pasto no estoy haciendo como hace rato pinceladas de pastito, rayitas, sino que simplemente estoy con el tono rellenando la forma. Puedo darle tonalidades, luces, sombras, manchas, pero no me estoy preocupando tanto por la textura del pasto. Es más bien como una plasta un poco, pero sí podemos ir dando ciertos tonos para darle volumen y que no quede extremadamente plano ese pasto. Algunas luces ya un poquito más intensas aquí arriba. Esta es otra forma de hacer árboles, un poquito más simple. Ya te digo, puedes estar aquí también sacándole más tonos y detalles a tu figura. Regresar, marcar algunas sombras. Pero aquí lo importante era más la estructura del árbol, la forma en general, el volumen, y no tanto la textura de las hojitas. Entonces, te digo, también si se te dificulta al principio lo de la textura de las hojas, yo empezaría haciendo algo así primero. Y después a esto, encima, si quieres, le puedes ya sacar ahora sí algunos detalles de hojas. Pero al menos ya te concentraste en la construcción de la forma. Y estos ya son detalles nada más accesorios, el poner estas pequeñas luces. Pero, vamos, tu forma general ya está bien armada. Entonces, te digo, estas pequeñas luces son nada más como... Bueno, estas texturas de hojitas las puedes poner al final ya nada más como cierto detalle, cierta sugerencia del tamaño de estas hojas, por ejemplo. Porque si, este roble de repente pierde un poquito de dimensión, ¿no? No se entiende perfectamente de qué tamaño es. Digo, en la fotografía hay unas bancas y unas rocas y eso le dan dimensión, ¿no? O sea, le dan escala al árbol. Porque si no tienes nada que le dé dimensión, no sabes si es un árbol de 3 metros o de 20, ¿no? O sea... Pero si pones unas pequeñas rocas... Aquí... O el poste, o la carretera, o las bancas, etcétera. Eso le van a... Le va a dar dimensión a tu árbol, ¿no? O sea, le va a dar contexto. Y ese contexto es el que va a definir el tamaño. Bueno... Sí. Sí. Sí va a definir qué tan grande es este árbol. Ok, pero tío, puedes regresar y pintar. Bueno, darle forma a los bordes, a las pinceladas. Esta roquita no me convenció, entonces... La ventaja del óleo es que permanece fresco y... Podemos borrar cualquier cosa que no nos guste. Te digo igual, esto es como una capa nada más. Se puede dejar secar, después trabajar más. Volver a sacar luces, sombras, lo que necesites, ¿no? Pero... Pero vamos, era la otra idea que quería que viéramos. Porque no quería que te quedaras nada más con la idea de que siempre se tienen que hacer los árboles con... Con texturita, ¿no? O sea, con textura de hojas. O sea, se pueden hacer más como con mancha y nada más definir las... Las luces, las sombras, el volumen y listo, ¿no? No es necesario a veces pintar las hojitas porque... Digo, es una cosa más de gusto, pero al menos para mí, a veces siento que pintar las hojitas se ve medio... Demasiado detallado y puede tender a verse un poquito rígido. Entonces, a veces a mí me gusta más trabajar de esta forma, ¿no? Nada más indicar que ahí hay un árbol, pero sin tanto detalle. Al final, pues está... Puede ser que en mi cuadro esté lejos, no sea protagónico este árbol. Y solamente quiere indicar que hay por ahí un árbol, pero no quiero que tenga tanto detalle, ¿no? Digo, eso depende del cuadro. Si, por supuesto, el único protagónico es el árbol, bueno, pues ahí sí valdría la pena tal vez trabajarle con más detalle. Pero si es un elemento extra de una composición o de un paisaje, puede quedar así más sugerido, ¿no? Sin tanto detalle. O también si es un árbol muy pequeño que está ahí al fondo, bueno, pues con que pongas una sugerencia de luz, de sombra y de volumen, no es necesario que tenga tanta textura, ¿no? Ok, pero bueno, con esto terminaríamos estas clases de cómo pintar árboles. Dime si te queda alguna duda y con gusto la podemos resolver en algún otro video. Pero bueno, creo que con esto avanzamos bastante sobre este tema. Y te digo, bueno, cualquier cosa ya sabes, estamos en contacto. Gracias y bueno, pues seguimos todavía con más clases.